¿Recordáis que una vez hicimos un reto con la élite en el cuadro? ¿Aquí ya has empezado? Sí ¡Hola! ¡Dale like! ¿Pero tú eres la sorpresa? Vale, vale ¿Iros? Vale, vale ¿Y ahora os llamo, vale? ¿Por dónde iba? Ah, sí que tenían que entrar ¡Ve! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Y espera, espera! ¡Que hay una sorpresa! ¡Ya entra, entra! Soy Juanlu de BZ, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacer un Misterios de Ultimate Team que hago yo aquí ¡He vuelto! ¡Ya! Estamos la élite prácticamente al completo Yo prácticamente porque faltan Juanlu y falta Minibuyen Pero al estar Spurs es como si estuviera ¡Exacto, tío! Spurs, te echábamos de menos, tío, ¿eh? Yo también no voy a tu Spurs ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, vale Vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer hoy Pero antes de eso, Spurs, como tú hoy estás a... ¡Ay, perdón! Como tú hoy estás aquí, te voy a dar un trabajo, Spurs, por favor Haz gritar a la... O sea, pide likes Sí, sí, ya lo había entendido Ah, vale 60.000 likes ¡Oh! Esto quiero estar, haz gritarlo, que los mates de mi parco 60.000 Lo veo Y una cosa Si llegamos, otro vídeo juntos en menos de tres meses ¿Lo prometes? Si hace pronto nos vamos a Madrid No, no, tres meses no, tres meses no ¡Dónde! Es que hay... ¡Espera, espera, espera, espera! Este 2017 Queda fuerte, sí Es que la gente a lo mejor no sabe por qué Spurs no graba con nosotros Exacto Porque estoy en Madrid viviendo Pero yo para grabar con estos cracks de cracks vengo hasta aquí Esto... Son valores, los valores Los valores de Spursito ¡No! ¿Qué le ha hecho? ¡Oh, oh, oh! ¡I'll be holding yous! ¡Está humillado! ¡Ve a ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué haces así, yo? Voy a explicar qué es lo que vamos a hacer hoy ¿Recordáis que hace un tiempo Spurs también estaba? Imaginaos si hace tiempo Hicimos un reto en el cual todos se ponían en la portería Y huele a un chutada Aquí sí, tengo hambre, tío, eh Pero no me distraigas, tío Pues hoy lo vamos a hacer eso, pero al revés Al revés y con más balones O sea, todos esos balones De ahí, esos, sí, esos de ahí Están rectos Sí, que le he calculado al milímetro Que yo soy ingeniero Y el hombre más guapo de Instagram y de YouTube Lo tienen que decir ¿Lo veis? Lo estáis viendo, ¿no? 23 años Ahora coloca los balones Uno en la portería Todos esos balones Y todo el mundo a chutar A ver quién para más balones Que allí gana ese portero O sea, nosotros chutamos A ver quién evita más gols Va, empezamos Que cada uno ponte esos balones ¡Tres, dos, uno! ¡Chao! ¡Vamos! 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 ¡Tres, tres! Yo he chocado cuatro ¡Nueve! ¡Tres paradas! Bueno, tres paradas no Pero tres fallos No está mal ¡Muy bala parado! ¡Qué vergüenza, Dios! Chuta al muñeco Chuta al muñeco Aunque tengamos que marcarte Chuta al muñeco Chutamos al muñeco Si lo he entendido bien A reventar Sí, sí, buen Me gusta Pero a mí me da un poco de pena Bueno, tú chulo A ver, ¿tres, no? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Tres! 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 A mí me va para una A mí me va para dos Yo he marcado cuatro A mí me va para una Cuatro, dos, seis ¿Cuántas han marcado, Spur? Vale, nueve No puede ser, nueve He tocado un montón de pelotas He tocado un montón No puede ser nueve Porque yo he fallado He fallado dos Más la Yo creo que he fallado solo una ¿Tú has metido todas? Cuatro Vale, entonces sí Yo creo que me ha fallado Yo no he opción Hay que revisarlo ¿Qué maños no? Da igual Si luego llegará Cuando me chutéis a mí Entrarán todas y ya está Luego hacer el recuento Seguramente me hayan robado Ya haya ganado el reto Vale, sí Estoy editando el vídeo Y si os fijáis bien Hay un momento en el que yo cojo un balón Que no me pertenece A un balón que viene De un rechace ya De un tiro hecho Lo conto Y lo sumo Así que Buyer Tenías razón Hicimos trampas Es tiempo de que yo Coco Me ponga en la portería Ni uno Vale La táctica esa de ir al medio Con Buyer Al muñeco No vale Vamos a tirar yo Por lo menos al lado ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Yo he metido cuatro Soy muy malo ¿Vas primero? ¿Sí o no? ¡Ah, no sé! ¿Qué hablas? Además, para una Yo he tirado una afuera Yo he tirado una al palo ¡Ocho! Ponte Tú te lo juro que flipas, ¿eh? Por favor Compasión Compasión Ni ternura Cuando tú te ponías Hemos dicho al muñeco Hijos de puta, ¿sí o no? No, le ha dicho Spurs Y ahora también Y hemos estado de acuerdo Robert Hay que ser sincero en esta vida Sí, pero a ti no te hemos tirado al muñeco Yo he dicho Tiro pa'l lado Pa' que no la coja Eso es una gente Eso es amistad Que sepáis que a partir de hoy Ya no formo parte de la elite ¡Oh! Ahora es Ya está, eh Todos a sacar canciones, ¿eh? You are a gold, though ¡Ah! ¡Me he venido! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos allá! ¡Qué me, tío! ¡Cuatro de cinco! ¿Dos de tres? ¡Dos de tres! ¡Diez han entrado! ¿Por qué diez? ¿Cuatro y dos? Son seis, ¿no, eh? Me he metido cuatro de cuatro Ahí están los diez Como esto se ha hecho un poco corto Hemos decidido hacer dos retos más Dos retos más que van a consistir en dos penaltis a lo freestyle O sea, vas a poder chutar el penalti de manera... O de rabona O de tacón O como quieras El ejemplo sería este Bueno, que tú hagas los ejemplos Algo así Sí, o como tú quieras Por ejemplo Por ejemplo ¡Que no! ¡Que no! ¡Una noche con... Tora y cola! ¡Esperate, espérate! ¡Si te nioláis! ¡Ostras, espera, espera, espera! ¿Lo pone ahí? ¿Y tu Instagram? ¡¿Y tu Instagram?! ¡¿Y tu cine verga?! ¿Para qué me está diciendo? ¿Para qué ha dicho que empecemos ya? Más tío, es tics Con mi trickshot Yo he jugado muchísimo Al modo en Goldfarb 2 Así que lo tengo fácil ¡Vamos a ver! A ver, esto ¡Frente! ¡Tío! ¡Tío! ¡El palo! ¡Eso es! ¡Quick palo! ¡Palo rápido! ¿Cómo se llamaba esto, tío? Cuando le daba Si no se moría ¡Hitmarker! ¡Hitmarker! Ha sido hitmarker Voy yo, voy yo Déjame a mí Yo voy a hacer un... ¿Cómo se llamaba eso de la bola? Un 360 Un trickshot Un trickshot No un scope ¿Sabes lo que era? Yo apuntaba Sin apuntar ¡Bum! Vale, vale Mira, mira ¡Oh, eh! ¡Ah! Un trickshot Rabona ¿Eh? ¡Ojo! ¡Oh! Te vas a cagar en las bragas ¡Bailamos! ¡Ah! ¿Eso vale? Vamos a dar por válido Porque mira Porque es malo, ¿no? Sí Porque sabemos que no puedes hacer nada mal Pero... Voy a enseñar Nos tenemos que ir Nos están echando Coco, ya tienes vídeo Tú ¿Qué? Nos están echando Hemos ganado Pues nada Que no hay Doraemon que valga Porque... Se nos ha acabado el tiempo Se nos ha acabado el tiempo Nos están echando, chicos Dale like si os ha gustado el vídeo Suscribáis al canal Si todavía no lo estáis Esos dos bellos Esos dos bellos Y canal de Budland También lo tenéis abajo en la descripción Y tenéis vídeos también en sus canales Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!